Que rico mambor, mambor, que rico es, 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 mambor Que rico mambor, mambor, que rico es, es, es Canales, por todito los canales, por todito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba Ese ritmo sabrosito que lo bailes Tocadito, sobecito y de brinquito Para el brazo de ladito Solo vas con un bañadito No te pares ni un ratito Al fin que bailes bonito ¡Vamos! ¡Sóbala, canalos! ¡Para que lo bailes la gente!